Todo pasa en 24 horas. El diputado Jaime Naranjo comunicó que el Congreso aprobó la extensión por julio, agosto y septiembre de la tarjeta de bolsillo familiar electrónico. La novedad, detalló, es que no solo se podrá comprar alimentos, también pagar la luz en cualquier caja vecina. 4.000 predios han sido fiscalizados por el SAC respecto a la brucelosis bovina, informó el servicio. Aún faltan por vigilar 4.500, se detalló. Esto dentro del plan de erradicación de la enfermedad en el país. La Ceremia del Medio Ambiente comunicó que ya está publicada la primera lista de beneficiarios del programa de recambio de calefactores para seis comunas de la provincia de Curicó. Se trata de Romeral, Sagrada Familia, Curicó, Teno, Rauco y Molina, cuyo proceso de copago se extenderá hasta el 1 de agosto. Los detalles se encuentran en el sitio calefactores.mma.gov.cl 50% de avance presenta a la construcción del nuevo hospital de Cauquienes, informó el Servicio de Salud. El porcentaje se dio a conocer luego de una visita a la obra que permitirá ampliar la capacidad de camas y entregar nuevas prestaciones. Todo pasa en 24 horas.